El Frente Abierto dentro de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos vive un nuevo capítulo girando hacia el sector regal. El sector crítico, ante la actitud de Juan Moreno, de quien afirman que no atiende a razones, ha puesto el asunto en manos de un despacho de abogados para que proceda contra el actual presidente de la CEPAP. El orden de actuaciones que se describe es el siguiente. Como primer paso, el bufete ha remitido una carta a Moreno, que será entregada presumiblemente este jueves, en la que se le da 48 horas para responder a la petición de convocatoria de una asamblea por parte del presidente de la Federación Vecinal, en la que rinda las cuentas anuales. Los críticos le recuerdan que tienen la obligación de convocarla al haber reunido más del 10% de firmas de los presidentes de las barriadas integrantes de la Federación. En caso de negativa o de hacer caso omiso del documento enviado, se procederá a dar otro paso, a acudir a los tribunales solicitando medidas cautelares. El sector crítico tiene como objetivo que Moreno presente las cuentas generales, tras lo cual, una vez analizadas, decidirán que otros pasos dar ante un conflicto interno que se lleva arrastrando meses. Si no, para que se le den los papeles antes de la entrevista. Yo te voy a preguntar rápidamente.